¿Qué tal? ¿Cómo está? Martes 29 de mayo de 2018, el resumen del Boletín Sudo de Negocios y platicaremos sobre el mercado de divisas en particular, el peso mexicano se deprecia fundamentalmente por cuestiones exógenas, por cuestiones externas, en particular el tema es político y en la Unión Europea. Por un lado está Italia con un tema relativo a que fracasó los intentos de coalición de los partidos electos en la última elección, valga el comentario, y que se pospondrá hacia otoño una nueva elección donde pudiera darse el resultado a favor de uno de sus partidos y en su caso fincar implícitamente un referéndum de facto, como se pensaba con Marine Le Pen en Francia, cuando perdió finalmente, pero que su posible elección hubiera implicado esa posición de facto de una salida de Francia, ¿no? Como ya sí ocurrió con Reino Unido en el caso del Brexit. Bien, Italia tiene esta situación de presión que va a estar actualizándose en las siguientes semanas en comentarios y que, bueno, pues cuando sean las elecciones en el otoño pudiera gestarse un escenario de este tipo si no hay una mejor estabilización. Encima, tiene problemas fiscales. Ayer el Banco Central Europeo ya hacía señalamientos de la necesidad del cumplimiento de reglas fiscales en aquel país, bueno, en la zona del euro en general, pero enfatizaba la atención hacia Italia por sus problemas de deuda. Y entonces, obviamente, pues esto tiene implicaciones de recortes presupuestarios que afectan a la población y pues la población de repente podía sesgarse a votar por quien lo saque de ese conflicto en principio, porque los metendría otros mucho más más graves. Por otro lado, España también en la Unión Europea tiene una situación diferente, más de liderazgos, en donde la Audiencia Nacional encuentra una sentencia o finca una sentencia en contra del Partido del Poder, con Mariano Rajoy, sobre corrupción en un caso particular en aquel país que este viernes estará dirimiendo el Congreso Español, su decisión sobre cómo manejar esta sentencia. Y en su caso, pues obviamente sujetaría cuestionamientos a el propio Rajoy con respecto a su posición de liderazgo cuando el País Vasco está en posición de salida de España, de independencia de España. Entonces, obviamente, ahí hay temas políticos que enredecen el ambiente. Finalmente, España tampoco se sale de la problemática de deuda y pues ahora también Turquía con la problemática que ha venido gestando en últimos días en materia financiera. Entonces, pues un poco trabado, ¿no? El famoso crecimiento sólido que se venía destacando a principios del primer trimestre 18 y ya hacia más o menos marzo. Pero lo cierto es que ahorita empieza a destacarse ya un poco errático el escenario futuro para la Unión Europea. Ahora, ¿esto implica para México? Pues implica para el globo terráqueo y entonces en esa tesitura, pues obviamente el impacto a México. Por otro lado, bueno, pues estos escenarios provocan que se busquen activos de refugio. Uno de ellos es el dólar y otro es el bono de 10 años del tesoro de los Estados Unidos. Entonces, obviamente esto revaloriza el dólar contra, pues las monedas sobre todo emergentes como la mexicana. En indicadores internos americanos, confianza del consumidor quedó en 128 puntos en línea con lo esperado. No se espera que a partir de esto haya movimientos respecto a la expectativa de subir tasa 25 puntos base el 13 de junio por parte de la Reserva Federal. Veremos, pero no creemos que haya relevancias. El petróleo mixto, West Texas Intermediate baja, Brent sube, OPEP baja. Recordemos que OPEP lo anuncia un día previo, o vamos, hoy anuncia el día de ayer, el resultado del día de ayer. Y mezcla mexicana no tiene cotización por feriado en Asia. Entonces, en esta tesitura vemos a un mercado petrolero ambivalente que si bien con la amenaza de las sanciones a Irán y a Venezuela técnicamente debería estar subiendo el precio, lo cierto es que la posición de Arabia Saudita y de Rusia sería una de elevar la producción y anular el acuerdo OPEP, recorte de producción, empezar a elevar la producción gradualmente y tratar de empatar estos escenarios de la pérdida de producción o de exportaciones que pudieran hacer Irán y Venezuela. Y por su lado, Estados Unidos sigue subiendo su producción. Así que, pues elementos que tienen que analizarse a fondo por OPEP y que obviamente afectan al mercado petrolero y obviamente a México indirectamente. Finalmente, las coberturas cambiales del Banco de México, con una demanda de 505 millones de dólares, cinco veces los 100 millones de dólares ofensivos en 91 días, se eleva poco la volatilidad, no tiene cambios en el spread. En materia de futuros hay una ligera baja en cuanto a la perspectiva de depreciación que tenemos para diciembre, pero de cualquier forma, bueno, seguimos con pendientes negativas en cuanto a las variaciones de conversión, el tipo de cambio bancario en expectativa 30 días y en lo que es el tipo de cambio interbancario también. Entonces, en esa tesitura, pues encontramos una perspectiva un poco errática para los mercados y estaremos dando ese puntual seguimiento el día de mañana y, por supuesto, para el viernes tenemos dos fechas fatales. En materia de telecán, tenemos el tema de aranceles de acero y aluminio, que se ve ese plazo para interposición si no hay negociación telecán, y dos, el tema este de España en particular y cómo evolucionan los demás tópicos relevantes en materia económica. Nos vamos, muchas gracias por su atención, que pasen muy buenas tardes. Gracias. Gracias.